El Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a los futuros alumnos las instalaciones del centro, el equipo de profesores, la oferta académica y las distintas actividades que inerse a desarrollar. Para dar a conocer el claustro de profesores, nuestro plan de estudios, que es lo que ofrecemos aquí, y aclarar cuantas dudas o preguntas haya al respecto de lo que sería el futuro para nuestros futuros alumnos. Al igual que el pasado año, las especialidades de interpretación impartidas han sido clarimete, fagot, oboe, sarsopón, flauta, travesera, trombón, trompa, trompeta, tuba, percusión, contrabajo, viola, violín, violonchelo, guitarra y piano. Tenemos, es como una rama, tenemos tres especialidades principales que son composición, dirección e interpretación. Y luego de esa rama principal, pues en interpretación tenemos los diferentes instrumentos, saxofón, trompeta, piano, guitarra y luego en dirección, pues esta dirección de banda. Alrededor de unas 100 personas participan de manera activa en estas jornadas, aunque son muchas más las que se interesan por las pruebas de exceso. Este año hemos competido más o menos en torno a 100 participantes, como el curso pasado. Y bueno, aún así todo, estas son las jornadas, pero siempre son muchas las cuestiones que nos llegan a través de correo electrónico, o llaman por teléfono la gente con cuestiones y preguntas acerca de, pues, sobre todo el tema de las pruebas de acceso, cuándo son, etc. ¿Y qué especialidad es la que más atrae a los demandantes? No, sobre todo, las que son los instrumentos que componen bandas y orquestas, son las que a más número de alumnado existen, los conservadores profesionales. La segunda jornada del curso de Estad tendrá lugar el próximo 25 de abril.